Muy buenas tardes, este es un noticiero TVAquí Los Cabos por Internet con el acontecer diario de nuestro estado, Baja California Sur, de este día 30 de enero del 2014. Dentro de la gira por el municipio de Los Cabos entrevistamos al gobernador del estado, Marcos Covarrubias Díaz Señor, sobre las ortugas metálicas que se encuentran en la carretera transpeninsular, además del tercer informe de gobierno. Cápsulas informativas del 14º Ayuntamiento de La Paz. Entrevista con el secretario del Trabajo y Prevención Social del estado, José Luis Pérculi-Dreus, sobre el programa Jale. Distribuye oficialía mayor municipal, nuevas unidades en dependencia de servicios públicos. Conmemora gobierno de Los Cabos 15 años de la conversión de la ribera a delegación. TVAquí Los Cabos, el noticiero que le da voz a tu voz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández, este es un noticiero TVAquí Los Cabos. Vámonos de lleno a la información. La Procuraduría de Justicia del Estado da resultados. La alerta AMBER activa eficazmente el trabajo de las instituciones para evitar las desapariciones de menores de edad. Nuestra entidad sigue siendo el mejor lugar para vivir. Gobierno de Baja California Sur, contigo. Dentro de la gira del gobernador del estado por el municipio de Los Cabos, lo entrevistamos sobre el tema de las tortugas metálicas que se encuentran en la carretera transpeninsular. Además, le preguntamos sobre su tercer informe de gobierno. Esta es la información. Durante la gira de trabajo en Los Cabos, el gobernador de Baja California Sur, Marcos Covarrío de Díaseñor, fue cuestionado sobre la posibilidad de que se han retirado los reductores de velocidad instalados a lo largo de la carretera transpeninsular. La primera oportunidad que tenga de reunirnos ahí con el delegado, nos llevamos el planteamiento y el pago. Esperamos tener éxito ahí. Espero que sí, me llevo esto de tarea y ojalá que tengamos éxito con la encomienda. Por otro lado, en unas semanas de rendir su tercer informe de gobierno, el mandatario estatal destacó que el 2013 fue un año lleno de retos, sobre todo por las circunstancias económicas. No, la verdad es que este 2013 fue un año de grandes retos, mantener la estabilidad en medio de circunstancias económicas difíciles, no sólo para el gobierno del estado, también para los ayuntamientos, pero afortunadamente pudimos avanzar. Este 2015 vamos a continuar con obras de pavimentación también aquí en San José y en Los Cabos. Vamos a continuar con las obras de agua potable en todo el estado de Baja California Sur. traemos la seria intención de no dejar caer un rubro que ha sido prioritario para nosotros, como es el educativo. Pero así como nos hemos dedicado a atender la demanda del municipio de Los Cabos, que es donde más fuerte se nos presenta año con año, y que nos demanda aulas por encima incluso de accesorios como canchas y techungres, ponerle mucha atención a los programas de vivienda en el estado, que es otro de los rubros que traemos como prioridades, y al sector agropecuario, sin desatender, en este caso del municipio de Los Cabos, al motor, al motor importante que es el turismo. Bueno, el presupuesto estatal en lo general, en todas sus áreas, ronda los 10.300 millones de pesos, que puede incrementarse por supuesto en la medida que vayamos generando recursos extraordinarios que podamos gestionar con la instancia de gobierno federal. En cuanto a la iniciativa de reforma para castigar el femicidio, señaló que hubo un error involuntariado por el proceso legislativo técnico, por lo que antes de la publicación, tanto en el tribunal como en la... Fue un asunto donde hubo un error involuntario de proceso legislativo técnico, y antes de la publicación, tanto el tribunal como la Procuraduría nos pidieron hacer unas revisiones para no caer en situaciones de ilegalidad en lo futuro. Es un asunto que se está atendiendo ya, que ya se atendió, y que obviamente se pasará para que pueda corregirse e inmediato publicarse. Nosotros estamos con la mejor de las voluntades de que este asunto prospere. Tan es así, ¿verdad?, pues que ya fue procesado en el Congreso. Carnaval La Paz 2014 Carnaval La Paz 2014 lleva el nombre de Universo Infinito y adopta como su mascota al Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, parte de la cosmogonía prehispánica que trae a nuestro mundo la vida, la sabiduría, la fertilidad y el conocimiento que le imprimirá alegría y buena vibra a la fiesta más grande de Baja California Sur. Este año, Carnaval La Paz 2014 contará con una playa de estrellas de la música en su cartelera. Comenzando el jueves 27 de febrero con el excelente comediante Edson Zúñiga Orteño en La Quema del Mal Humor Dice la niña a la mamá, dice mamá, ¿para cuándo emigrías en las chiches? Dice la de mi hija, cuando estás mayor de edad, que tengas 19 o 20 años. Dice la morita, hasta los 20, madre. ¿Sí? ¿Por qué? Pues las ocupo para el martes. Calanando la coronación de nuestra reina de carnaval, el 28 de febrero contaremos con la espectacular presencia musical de Sasha, Benny y Eric. El sábado primero de marzo, bailaremos en grande con uno de los grupos más queridos de México, Los Ángeles Azules. La alegría continúa el domingo 2 de marzo, comenzando con el desfile de carnaval y la presentación estelar de Pati Cantú. Lunes 3 de marzo, el romanticismo invadirá nuestro malecón con la presencia estelar de Edith Márquez. Con el último desfile de carnaval y para el gran broche de oro, cerraremos con la alegría de la banda MS de Sergio Lizárraga. Y ahora que vuelves, ya estoy arriba, hasta el volado que vuelve prisa, trate por puerta y a tu tiempo se acabó, cambié las chelas por el coñac. Carnaval La Paz, 2014, Universo Infinito. Cápsulas informativas del XIV Ayuntamiento de La Paz En los primeros días de este año 2014, la alcaldesa Estela Ponce Beltrán reanudó actividades de gobierno con la visita a los mercados populares Nicolás Bravo y Francisco I. Madero en la ciudad de La Paz. Durante su recorrido, Ponce Beltrán conversó con los locatarios con ambos puntos del abasto de la capital, a quien expresó el agradecimiento de la población en general por brindar un mejor servicio cada día a todos los usuarios. Ahí mismo, la alcaldesa acordó con ellos llevar a cabo el mejoramiento de los edificios que permitan brindar mejores condiciones de seguridad e higiene a los visitantes. Sobre su visita a estos lugares, la alcaldesa también comentó lo siguiente. Es un recorrido que hago yo personalmente por lo menos cada seis meses y los directores del área permanentemente de problemática del agua, de problemática de embellecimiento y de promoción de los mercados. Como ya lo hemos hecho en la primera etapa de nuestro gobierno, mejoramos la imagen y los pisos y varias cosas, pero obviamente como cualquier edificio requiere mantenimiento y en este caso prácticamente en eso se han enfocado los planteamientos que hemos recibido hasta este momento. Se presentó oficialmente el programa de actividades de lo que será la Copa Panamericana de Triatlón, La Paz 2014, que se realizará en esta capital el próximo 22 de marzo, con la participación de mil atletas de diferentes partes del mundo. La conferencia de prensa fue presidida por la alcaldesa Estela Ponce Beltrán, quien estuvo acompañada del presidente de la Federación Mexicana de Triatlón, Fernando Cadaval. En esta ocasión, la alcaldesa expresó su satisfacción por el hecho de constituir a La Paz en sede de tan importante competencia mundial, al tiempo que comentó también lo siguiente. Nosotros en el municipio de La Paz, en el ayuntamiento, no solamente como autoridades en este momento, sino como ciudadanos nos sentimos muy orgullosos de poder darles a conocer de manera conjunta esta actividad tan trascendente para el Estado, para México y por supuesto para la ciudad de La Paz. es una forma en que podemos proyectar hacia el escenario internacional y nacional las bellezas, la capacidad, el crecimiento que ha tenido nuestro municipio en temas hoteleros, en temas de intercomunicación y por supuesto es un ejemplo de lo que se puede hacer en equipo. La presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Infantil y de la Familia de La Paz, señora Estela Beltrán de Ponce, recibió de un centro de diversiones el donativo de 13.362 pesos en especie que se destinará a la adquisición de juguetes para la realización del Festival del Día del Niño del próximo mes de abril del 2014. Durante la entrega de la aportación, el gerente del casino, Juan Alberto Rodríguez Blasch, se refirió a la importancia que tiene para quienes laboran en su empresa llevar a cabo un trabajo con el DIF municipio. Entrevista con el Secretario de Prevención Social, José Luis Pérpuli Dreo. Le preguntamos sobre el programa Jale. En entrevista con el Secretario del Trabajo Prevención Social del Estado, José Luis Pérpuli, nos habla sobre el evento del Jale. Mencionó que en este mes de enero es el primer evento en Los Cabos que se está llevando a cabo en las instalaciones del ITES, donde se están ofertando 100 vacantes de empleo con beca. Estamos iniciando con el primer evento en el Estado de manera pública aquí en el municipio de Los Cabos, en San José del Cabo, en el Instituto Tecnológico, porque sabemos que el Instituto Tecnológico está muy bien vinculado con la sociedad, un lugar muy representativo y es por eso que estamos llevando el Jale, que es una jornada de acercamiento laboral específico, una invención de la Secretaría del Trabajo de Baja California Sur, para acercar todos esos beneficios y programas a los buscadores de empleo y a quien quiera mejorar su empleo también. El día de hoy vamos a estar promocionando 100 vacantes de empleo, pero con beca. En lugar de que pague la capacitación, la empresa, la Secretaría del Trabajo va a estar aportando una beca por medio de un instructor para que se quede trabajando allí el buscador de empleo, que se capacite. Y sabemos que hay una reconversión laboral a las personas que están viniendo de otros lugares, de otros estados, aquí al municipio de Los Cabos, principalmente del estado de Guerrero, que por lo regular se dedican a la agricultura, a la ganadería, pero con esta capacitación que obtienen, pues se pueden incorporar a esta parte del sector turístico. Así que vamos a estar también acompañándonos de algunas instituciones como es el IEA, que va a estar promocionando sus programas, el patronato del estudiante, para fortalecer precisamente de que sigan trabajando, que no dejen su, perdón, que sigan estudiando, pero que no dejen también de tener la oportunidad del empleo. Y también vamos a tener la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que va a estar dando asesorías de manera gratuita, por si existe algún conflicto laboral. Y pues lo estamos haciendo coordinadamente con dos personas que nos echan mucho la mano aquí, que nos ayudan a organizar los eventos, que es Sergio García Covarrubias y Lupita Saldañas, representantes de... Dentro del evento de la inauguración del programa JALE, el presidente municipal de Los Cabos, Ingeniero José Antonio Góndez Montaño, esto comentó... con el gobierno federal y buscando siempre como gobierno municipal participar en lo que esté a nuestro alcance para darle la oportunidad a quienes viven en nuestro municipio de vivir dignamente, de mejorar su calidad de vida y de tener bienestar en la familia. Reconocemos el esfuerzo en esta jornada de acercamiento laboral específico, donde se da la oportunidad de enviar a las familias objetos de familia, objetos de familia y que con ello mejorar el ingreso es fundamental los cabos, como ustedes lo saben, con ese desarrollo económico que ha tenido pero que ha rebasado también a los gobiernos, a los tres órdenes de gobierno para cortar esa brecha que hay entre el desarrollo social, para alcanzar también las metas y atacar ese rezago que tenemos urbano y de generación de oportunidades para nuestro municipio y para nuestras familias, que muchas de ellas han venido a otras partes del Estado, del país, estas oportunidades, por eso trabajamos de la mano con el gobierno del Estado, con la Federación, para que de manera conjunta se siga teniendo esa confianza en nuestro municipio para la inversión. Les agradezco nuevamente la oportunidad de saludarlos, felicidades a quienes recibieron pues esta inversión, este cheque, a la capacitación que se le va a prestar y también en esta oportunidad de un empleo que lo cuidemos. Hoy es escaso, está más competido, necesitamos estar más preparados y por eso la invitación es que juntos sigamos construyendo a los... distribuye oficialía mayor nuevas unidades a la dependencia de servicios públicos. Como parte de la entrega de unidades que realizó el presidente municipal de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, en días pasados en la Dirección General Municipal de Servicios Públicos, el oficial mayor Edilberto Graciano Chávez, en compañía del coordinador delegacional de Servicios Públicos en Cabo San Lucas. Oscar Lex Castro realizaron la distribución de un camión de caja cuadrada y un camión recolector con prensa con la finalidad de reforzar los trabajos y peticiones de la ciudadanía. Edilberto Graciano resaltó la importancia de ampliar el parque vehicular en la área de servicios públicos ya que garantiza una mayor cobertura en la recolección de basura y por ende hace más eficientes los procesos administrativos de ser uno de los objetivos de este gobierno. De igual manera indicó que los funcionarios públicos tienen bajo su responsabilidad realce a la imagen de la ciudad. De ahí las gestiones para dotar con las herramientas necesarias las áreas de la décima primera administración y con ello fortalecer los trabajos de limpieza para beneficio de las familias cabeñas. No te compliques la vida si eres usuario doméstico tenemos la solución para limpiar tus deudas si pagas tu adeudo principal en una sola exhibición te podemos condonar en un 100% los recargos e intereses generados por la falta de pago oportuno de agua potable alcantarillado y saneamiento te esperamos en las oficinas de comercialización de San José del Cabo Cabo San Lucas Miraflores Santiago y La Rivera OMSAPA Los Cabos Agua Limpia Finanzas Claras Aplica en recepciones Optica Americana En Optica Americana encontrarás pupilentes Fresh Look Coral Blends una de las mejores marcas de lentes de contacto a solo 300 pesos además cuentan con lentes de fantasía a solo 400 pesos gran variedad de almazones se hacen examen de la vista la dirección calle Ignacio Zaragoza y avenida Centenario Colonia Centro Teléfono 1423325 en San José del Cabo Conmemora Gobierno de los Cabos 15 años de conversión de la ribera a delegación Esta es la información A 15 años de la conversión de la ribera a delegación municipal el Gobierno de los Cabos realizó un festejo y acto cívico para conmemorar dicha fecha el cual asistió la población en general correspondió al tesorero general Gerardo Manriquez Amador en representación del presidente municipal José Antonio Agúndez Montaño dar el discurso oficial de tan significativo evento quien destacó que a base de arduo trabajo por esta y las anteriores administraciones la ribera es hoy una importante delegación municipal y donde las familias tienen calidad de vida el compromiso del alcalde para este 2014 es concluir la plaza pública y continuar con el cerco perimetral del basurero con guardaganado así como rehabilitación de banquetas y un programa de bacheo que respaldará el desarrollo de la delegación oficinas más cómodas a ser cierto yo creo que otras delegaciones mi compañero Raúl mi compañero Jorge Joven no me dejarán mentir la ribera se puede sentir privilegiada por esta obra que se ha hecho en gobiernos anteriores pero que bueno vienen dejando huella tenemos lo decía el centro médico una oportunidad que tenemos todos todos los ciudadanos de contar con servicios médicos de calidad y cada día que vayan siendo mejor son obras trascendentales que van dejando huella quiero mencionar y con ello que le brindemos un aplauso espero no haberlos escrito estén de manera correcta pero yo creo que es importante darle mención a hombres y mujeres que en la trayectoria de la ribera han dejado huella y que han sido parte de la delegación precisamente de la ribera no sé si esté por aquí y nos acompaña pero quisiera brindarle un fuerte aplauso a nuestra compañera Berta Márquez me informa que fue delegada interina pero fue la primera delegada que formó parte de esta importante de esta secretaria en la delegación de la ribera tenemos también a Trinidad Castellum creo que fue el segundo delegado le dieron un fuerte aplauso muchas gracias por acompañarnos y gracias por formar parte de la historia de la ribera por primera vez y Rosales Pupo delegado también de la ribera un aplauso se va a llevar doble aplauso a nuestro compañero que también recuerdo fue director del organismo operador Alcides Alcides Ojeda no se llaman por aquí pero también de igual manera le damos un caluroso aplauso a nuestro compañero y amigo también Marcos Agúndez nos acompaña en el presidio les pido un caluroso aplauso nuestro amigo también que nos acompañó del organismo operador cuando formamos parte de ello y hoy creo que también sigues ahí amigo Julio Montaño un aplauso una obra que ya se inició en las administraciones pasadas pero bueno por detalles y por cuestiones generales todavía está en proceso lo que es la terminación de la plaza pública en la cual delegado está proyectado invertir dos millones y medio de pesos y que nuestro cabildo ya autorizó estamos en proceso de que la dirección de obras le dé continuidad a esta obra y bueno junto con ellos nos vamos a encargar de darle agilidad para que nuestros niños nuestros recortizos puedan hacer uso de ellos por su parte Guillermo Sández Pupo delegado anfitrión agradeció la asistencia de las autoridades que le han contribuido en los cambios de gran beneficio para la comunidad que nos depara el clima para hoy veamos señores y señores del Servicio Metálico Nacional les estoy informando sobre la presencia de este que es precisamente el frente número 31 ya está en el sureste ya está también cubriendo lo que es la península de Yucatán habrá nubosidad con precipitaciones que serán exclusivamente fuertes en lo que es allá en la zona de la península de Yucatán de moderada fuerte la precipitación también esperaremos algunas moderadas en lo que es el sureste de la República Mexicana y bueno sigue entrando la humedad desde el Pacífico y que parte de ella se conglomora aquí en lo que es el sureste y también se concentra en la península de Yucatán con algunas precipitaciones tendremos algunas también moderadas muy aisladas en el estado de Veracruz hacia el norte la masa la masa de aire frío mire usted se va recorriendo poco a poquito va avanzando avanzando conforme va avanzando también el frente se va yendo hacia el oriente y esperaremos una mañana que seguirá siendo muy fría para los estados del norte con heladas o sea usted incluso heladas en algunos puntos también del centro de la República Mexicana el viento del norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec de hasta 80 kilómetros por hora las rachas al igual que en la península de Yucatán ya para lo que es el Golfo de México esta situación va cambiando se va debilitando y ya el viento comienza a ser del este y del sureste sobre lo que es el litoral del Golfo de México lo más importante que le tenemos a ustedes es el Servicio Meteorológico Nacional Hasta aquí con la información recuerde que tenemos dos canales abiertos teléfono celular 624-16-484-93 o nuestro correo electrónico que es tvaquiloscabos arroba yahoo punto com punto mx su comentario es muy importante recuerde gota a gota el agua se agota no la tire no la desperdicie para reportes y fugas los teléfonos que aparecen en pantalla lo invitamos a que visiten nuestras redes sociales y le den un me gusta a facebook y a twitter soy Amparo Hernández y que tenga un excelente día nos vemos mañana y le den un me gusta y le den un saludo y le den un saludo